Hola, saludos y bendiciones, quien les saluda es tu gran amigo y servidor de siempre, Jan Partidas. Me encuentro en el sector donde vive Campo Alegre, ciertamente en Cali, Colombia. A todos mis suscriptores les mando un saludo, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así puedan seguir viendo nuestros contenidos. Miren, esta señora está entregada en el alcohol. Tengo un mensaje que voy a dedicar si usted es responsable, si usted es padre de familia, si usted es madre. Siente en la silla, ven. Vengase, vengase. Es que yo no sé dónde es ese, mi abuela. Yo llegué ayer de Venezuela y... Vengase, vengase, vengase. Vengase, 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 vengase. Vengase, vengase, vengase. ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? Llevame. ¿Qué le va a dar? Bueno, aquí me toca llevar este gato. La finalidad de este video es para enviar un mensaje de reflexión a esas personas, a esos hijos, mejor dicho, para que no abandonen a su madre. Madre es madre y es una sola en el mundo. Así sea alcohólica, así sea viciosa, así sea de lo que le quieran poner, pero madre es una. Y si usted es madre, joven, yo le invito a que cuide a sus hijos, los amen, den todo por sus hijos. Háganlo de buen corazón como madre, porque eso es una madre, dar todo por sus hijos, educarlos, valorarlos, llevarlo a todo. ¿Ok? Para que mañana pasado usted llegue a anciana, usted llegue a una cierta edad y sus hijos la puedan cuidar, puedan dar con usted. Es un consejo que le envío, porque no debemos esperar ver a una madre así como esta, o a una señora en este tipo de condición. Puede ser tu abuela, puede ser tu tía, puede ser mi mamá, puede ser hermana de uno, hermana de nosotros, de ustedes, y da lástima, y da mucha lástima. Y el consejo también para todas esas personas que de alguna manera están entregadas en el vicio. Si a usted le gusta tomar mucho ron, mucha cerveza, está entregada en el alcohol, está entregado en el alcohol. Mi consejo es que, oye, reduzca el exceso de licor. No está más, una vez más que otra, un sitio de compartir, en familiar, sanamente. Pero entregarse de esta manera es insólito, es perjudiciar para nuestra salud, para nuestra vida. Espero que este video sea de conciencia y de reflexión para todas esas personas, ¿sí? De alguna u otra manera que le ha tocado vivir esta vida, o a aquellos que han lidiado con esta situación. ¿Quién le habló? Su gran amigo y servidor de siempre. Jan Partidas, saludos y bendiciones. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Chao.